Hola, bienvenidos a tu canal informativo. La Mesa de Abogados por la Democracia anunció campaña de recolección de firmas para realizar el referéndum para que se consulte a la población sobre la reforma total de la Constitución a cargo de una Asamblea Constituyente. El congresista electo por el Perú, Guillermo Bermejo, estuvo presente en la conferencia. No es una iniciativa propia de Perú Libre. Esta no es una iniciativa que es un clamor de varios gremios, sindicatos, organizaciones indígenas y comunidades campesinas, señaló el letrado Edinson Tito Peralta, uno de los promotores en el diálogo con Diario Exitosa. La idea es que se consulte a la ciudadanía si estamos en un momento para ir a un proceso constituyente o no. La Constitución establece en el artículo 296 que se necesita un 0.3% de la población electoral. Serían unas 150.000 firmas más o menos, añadió el letrado Edinson Tito Peralta, uno de los promotores en diálogo con Exitosa.